¡Hola! Bienvenidos una vez más a esta sección de 15 años de música donde estoy dando un repaso pues eso, a los 15 años que ya llevo dedicándome al mundo de la música y sobre todo pues rescatando una serie de canciones que están ahí en el baúl de los recuerdos y que vosotros me comentéis si realmente creéis que merecía la pena que las sacara de ese baúl Bueno, nos habíamos quedado en el primer disco Maqueta una canción que había sido single, que había sonado muchísimo y de repente la discográfica me comenta que tiene que paralizar la promoción pues por una serie de cosas que si queréis saber pues tenéis que ir al vídeo anterior Es muy sencillo porque siempre al final de todos estos vídeos tenéis el enlace al vídeo anterior y de esta manera siempre podéis reenganchar la historia de todo como va pasando si es que de verdad os interesa Así que eso, nos quedábamos ahí, paralizamos la promoción de ese primer disco con la idea de hacer un segundo disco con una superproducción musical y con esa idea pues me planteé Madrid y recuerdo perfectamente la primera reunión que tuve con el que luego iba a convertirse en el productor del disco que fue Quique e Izaguirre Recuerdo perfectamente porque él venía convencido para decirme que no iba a poder hacer el disco porque no tenía tiempo en ese momento pero después de una reunión de un par de horas hablando los dos llegamos a la conclusión de que era un disco que teníamos que hacer porque teníamos las mismas ideas y los mismos gustos musicales el productor que habíamos puesto los dos como alguien a seguir era Quincy Jones y eso fue algo que nos unió muchísimo y dijimos va, tenemos que trabajar juntos Entonces lo que sí, Quique me dijo que la discográfica solamente me había dado un mes para realizar todo el disco y que él estaba convencido porque había escuchado la maqueta que yo había propuesto para hacer ese disco de que en un mes solamente no nos iba a dar tiempo Así que me dijo, mira, a ver, yo te propongo que te vengas a vivir conmigo aquí a Madrid y de esta manera con más calma poder realizar el disco como realmente yo creo que se merece esa producción Una vez que me aseguré de que Quique no se había enamorado de mí que no era así, que no era así Pues acepté por supuesto la propuesta, me pareció genial No solo era una prueba evidente de que se iba a tomar con mucho cariño en la producción de ese disco sino que además era toda una oportunidad para mí de estar en Madrid y aprender y con gente que en ese momento tenía muchísima más experiencia que yo Y así fue La verdad es que para mí fue todo un lujo este disco Tuvimos la suerte de contar con músicos que habían colaborado con artistas de la talla de Alejandro San, Sabina, Sergio Dalma, Miguel Bosé, Serrat y que ahora iban a estar interpretando las canciones que yo había compuesto y que junto con Quique íbamos a producir Así que solo puedo decir que para mí fue una experiencia súper gratificante y que sobre todo a Quique siempre estaré súper agradecido porque la verdad es que me trató como si fuera de su propia familia Y el resto del equipo también fue maravilloso Se lo tomaron todos con una ilusión tremenda El disco en cuestión pues os lo voy a enseñar Fue este Se llama Sentirás Y es un disco que bueno aparte de todo el cariño que le pueda tener por lo que os estoy explicando realmente en mi opinión es un disco que a día de hoy que ya han pasado más de 10 años sigue teniendo un sonido para mí espectacular De hecho para mí este disco siempre ha sido una especie de hándicap a superar Y creo que hasta hace muy poquito no he tenido realmente la sensación de haber superado en producción y en sonido lo que había conseguido con este disco Pero no voy a hablar más Yo creo que lo mejor es que ya escuchéis el resultado y que vosotros mismos me digáis que os parece Así que bueno vamos a empezar con la primera canción De este disco sí que quiero enseñaros alguna canción más porque me hace mucha ilusión Y la primera canción de todas se llama Amigos Es una balada, como no Era mi época pop, ya lo sabéis Pero bueno es una balada muy intensa con un sonido intenso también y espero que os guste Os voy a mostrar el videoclip que hemos hecho Ya sabéis Es un vídeo muy sencillito simplemente para que podáis escuchar la canción Y nada Os pongo la canción Ponemos el vídeo Y después vuelvo a estar aquí con vosotros y os comento un par de cosas más ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Si desde que éramos niños Te he escuchado compartir Ratos buenos y malos también Y aunque hace un par de siglos que ya casi no hablamos Será para mí un agrado al volverte a ver Yo puedo comprender tus sentimientos Después de tanto tiempo de miedo darse cuenta Que la confianza es aún mayor que la de ayer Pues cuéntame cómo te fue con el chico aquel ¿Era cómo te decía yo o al final todo acabó bien? Tenías tú tanta razón, no sé cómo no te escuché Pero ya sabes la cabezota que puedo llegar a ser Y entre risas dos amigos de la mano se han cogido Y en silencio se han quedado sin querer Sus miradas se han cruzado sin pensarlo se han besado Y ella sorprendida ha escapado de él No puede comprender sus sentimientos Después de tanto tiempo da miedo darse cuenta de Que a quien realmente siempre amado ha sido a él Sus sentimientos Después de tanto tiempo da miedo darse cuenta de Que a quien realmente siempre amado ha sido a él Sí, 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 sí. Bueno pues ya está, esta ha sido la canción, no sé qué os ha parecido Me podéis decir en los comentarios, ya sabéis, si os gusta, si no os gusta Y todas esas cosas de las manos arriba, manos abajo, compartir, suscribiros al canal En fin, para mí es una canción muy especial porque la letra, si os fijáis, es una letra muy intensa Habla de la relación de dos amigos, un chico y una chica que siempre han sido muy amigos Y que de repente se dan cuenta de que son algo más que amigos Bueno, esto la verdad es que está basado un poquito en hechos reales Siempre poniéndole un poco más de florituras Pero sí, ¿no? Yo viví una experiencia muy similar a la de esta canción Y no sé, siempre todo ese lío de dos amigos que al final acaban siendo algo más No sé si a vosotros os habrá pasado alguna vez algo así Pero siempre ha habido esa eterna discusión de si un chico y una chica realmente pueden llegar a ser muy amigos Sin que surja algo más No sé, ¿qué pensáis vosotros? Venga, comentarios, comentarios por ahí Bueno, y por mi parte, nada más que añadir Seguiremos escuchando canciones de ese disco Y os iré explicando pues qué es lo que realmente pasó con el disco A medida que las canciones vayan pasando Y nada más, nos vemos dentro de muy poquito Y ya sabéis, a ser buenos, que quedamos pocos Hey Solo pienso en tus besos Gracias por ver el video